Bueno chicos, sean bienvenidos a este nuevo gameplay, sean bienvenidos a Piggy, chicos, díganme en los comentarios cuántos de ustedes quieren, quieren la skin, la skin de este Piggy, libro, libro 2, la última skin legendaria, cuánto lo quieren, ya sé que Minitune está tratando de solucionar problemas de lag, seguramente pronto ustedes estarán notando el cambio, vale, para que no se, no se mueran, y cuesta bastante, sí, conseguirá, la verdad chicos, que cuesta bastante conseguirá, no voy a negar, pero hay que ser pacientes, yo como dije voy a estar haciendo directo en estos días, tratando de que ustedes puedan conseguirlo, para que ustedes puedan obtenerlo, así que quiero que dejen muchos likes ahora, que compartan, pero bueno, hoy al ver que muchos no lo tienen, pues hoy les traigo chicos un vídeo de cómo poder utilizar, de cómo poder utilizar este skin sin necesidad de hacer todo esto, sin necesidad de poder avanzar, hacer las misiones, pasar el mapa, nada, pero lamentablemente no todo lo bueno es bueno, no toda la parte es buena, simplemente que hay una parte mala, ¿cuál es esa parte mala que me está diciendo?, pues lamentablemente no es aquí, vale, amigo de Minitune llamado Tenus Flea ha hecho este, ha subido por fin la skin, y no solamente esa skin, sino también la skin de quien dirán, del militar, recuerdan el militar que aparecía en el helicóptero, ese militar que se quedó con la cura, porque le dimos para que fuera a analizarla, bueno, pues ese militar también podemos utilizar esa skin, así que chicos, dos por uno, dos por uno, dos skins, y aunque no es Piggy Piggy, pues algunos que aún no pueden conseguirla, pueden ir y tomarse fotos, pueden ir y utilizarlo, pueden ir y tenerlo a la mano, y bueno, este vídeo va a ser corto, no va a ser muy largo, solamente para mostrarle, ¿vale?, el link voy a dejar en los comentarios fijados, para que ustedes me vayan a entrar, y puedan este, digamos, utilizarlo, ¿vale?, utilizarlo, y bueno, si te gusta este tipo de vídeo, comparte, y bueno, mañana posiblemente está haciendo directos, este, con esta, este, para que puedan conseguirlo, y tratar de ayudar, aunque mucho no van a poder conseguirlo, pero algunos sí, así que chicos, vámonos al server de Tenus Flea, el amigo de Mitoons, para que puedan ver cómo conseguirlo, y dónde conseguirlo, bueno chicos, me encuentro aquí en el server de Tenus Flea, como pueden ver aquí la gente, y lo está utilizando, cualquiera puede utilizarlo, es totalmente gratis, ¿vale?, estas skins, aquí puedes utilizarla a tu gusto, la verdad es un gran apoyo que Tenus Flea nos dé esta opción, para que nosotros podamos, este, por así decirlo, obtenerla, utilizarla, o, o poder, este, usarlo, con anticipación, mira, hasta acá está la parte final, mira, de Castillo e Insolencia, ¿ven? acá faltaría solamente que pongan la música, no más bien, miren, y, como pueden ver aquí, justamente en esa zona, mira, colocamos primero, vamos a elegir los personajes, ¿cuál personaje podemos utilizar primero?, pues, te van acá, este, Piggy 2, van hasta el fondo de Piggy 2, eh, libro 2, y se van aquí, primero, el militar, militar infectado, este es el militar, ¿cuál es el militar?, ¿cierto?, que atacaba, me pregunto si lo pongo no infectado, estará igual, a ver, no infectado, chicos, ¿aparecerá el no infectado como el militar con arma?, ah, sí, mira, acá está, pero el arma tendrá, a ver, ah, no, tiene arma, no saca su arma, no, 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 entonces, pero, ¿qué pasaría si le busco?, ¿y este quién?, Peter, normal, nunca supe quién es este, creo que este era el que estaba atacando a Pony, ¿no?, ¿quién es este personaje?, ¿ustedes lo conocen, chicos?, este personaje no sé quién será, la verdad, pero bueno, tenemos, podemos utilizar acá al infectado, eh, al militar infectado, y acá tenemos a Peter, que no sé quién será, pero lo que ustedes todos quieren, lo que ustedes quieren es, mira, a ver, tenemos las hermanas, este, antes que nada, chicos, tenemos las hermanas navideñas, creo que sí, ya estaban, estoy seguro, pero mira, lo que quieren es al tío de distorsionado, así se llaman, chicos, tío distorsionado, si no me equivoco, así lo puedo hacer mi tung, vamos, se vean infectados, y acá, tío, le han puesto tío monstruo, pero ya se confirmó que es tío distorsionado, pero miren, chicos, ven, y me echaron, ay, pero ¿cómo hago que ataque?, que no sé qué más, pues, para atacar, creo que era así, a ver, emote, acciones, ven acá, atacar, ¡Uy, me pega! ¡Me está pegando! ¡No me pegues, no me pegues! ¡Ah! ¡Toma, toma, Penny! ¡Uy, matamos, matamos a Penny, güey! ¡No, Penny, perdónanos! ¡No, Penny, no! ¡Toma, otra Penny, ahí está! ¿Qué opinan, chicos?, ¿qué es esto?, espere a que complete el proceso, ¡no!, ¿qué es eso?, ¿qué presionado?, ¡ah!, este es para volverse a normal, ya entendí, chicos, ¡qué guapo!, como dije, chicos, para que vengan a probar la skin, probarla, el link voy a estar dejándoles a ustedes, este, la descripción, ¿vale?, de Serveteno Flaca, muchos no lo conocen, este es, este es un avance, un, algo que pueden ir utilizando, mientras que aún no, este, no pueden conseguirlo en Piggy normal, ¿vale?, pero por el momento pueden ir acá a probar muchas skins, pueden venir, pueden jugar, si hay algo que sea muy claro, claro, pero pongo, mira, pongo noche, ahora sí, chicos, ahora sí, ahora sí, estamos en ambiente, esto es lo que vivimos, chicos, lo único que le faltaba era poner la canción, nomás, ¿pero qué opinan?, ¿le gusta, chicos?, bueno, chicos, dicho esto, yo me voy despidiendo, espero les haya gustado, este video va a ser corto, si les ha gustado o no, compartan, y nos vemos en el siguiente, en gameplay, chicos, chau, chau.